Un proyecto que nace hace unos años y que intenta reivindicar y mostrar lo que es una paella valenciana tradicional de toda la vida. De esa forma hemos creado este producto a base de un estudio de 4 o 5 años, investigando y viendo de qué forma se puede llegar en perfectas condiciones a nuestro cliente. El secreto del Levante se va a comercializar desde nuestra página web secretodelevante.com a través de una tienda online que hemos creado y también se podrá adquirir en cualquiera de los dos restaurantes que tenemos, en Benissanó y en Valencia. Va a llegar un preparado envasado al vacío con una duración de 8 días de calidad sanitaria. Lo tiene que mantener en frío, eso sí, y va a tener un producto para poder agasajar a sus amigos, a sus comensales, con una paella valenciana tradicional al más puro estilo valenciano, terminada en casa con los medios que cada uno tenga, es decir, gas, vitrocerámica, inducción, pero sin embargo cuya preparación está hecha a leña, con leña de naranjo aquí en nuestra propia casa. En un principio lo vamos a hacer para que se pueda comercializar en todo el territorio español, sobre todo en la península, por el medio de transporte y para llegar en buenas condiciones. ¿Al extranjero? Pues no sé, está eso en periodo de estudio. A mí me gustaría mucho elaborar este producto, no aquí sino en Estados Unidos, y poderlo vender allí en Estados Unidos de la mano de José Andrés. Pero eso es algo, es un proyecto que tenemos en marcha, pero que mientras no tengamos nada más cerrado, no podemos hacer uso de él, claro. Cuando uno adquiere un secreto de levante se va a encontrar dentro de la caja una bolsa que contiene el producto que haya, la cantidad que haya pedido, dos, tres, cuatro, cinco raciones, que cada uno necesite o precise, el arroz que corresponde a esa preparación, una cuchara de madera para organizarse bien la paella, todos los ingredientes y una dosis de cariño y de amor por el producto muy importante que cada uno tendrá que desarrollar en su casa. El protagonista del producto es nuestro cliente. Nosotros somos el medio que se le ofrece para llegar a ese éxito en la paella familiar de casa.